Cada vez que iba yo a Dallas a mi entrevista, pues sacaba más cosas el Señor, hija, ya te perdoné todos tus pecados, no te quedes con ninguno, porque el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. ¡Gracias! Es un gozo enorme, mis amados hermanos de Enlace, estar con ustedes, ya que mi Señor puso en el corazón de Enlace invitar a esta mujer desde Enlace Guadalajara, Enlace Dallas, y ahora con ustedes estoy lista para compartirles lo que el Señor sigue haciendo en mi vida, hermano. Así es, así es, porque es un testimonio vivo que más adelante vamos a hablar de todo esto, ¿verdad? Pero sabemos que su historia, su vida ha sido muy pública desde muy joven, ¿verdad? Cuando comenzaste con el tema de las artes, de la música y demás, y que muchísimas personas te conocen, también está el documental de Todos Queremos Ver a Olga, listo en la plataforma para que vayan a disfrutarlo, pero a manera de resumen, ¿quién es Olga Briskin? Olga Briskin antes era una chiquilla llena de ilusiones, de metas, quería ser concertista, vestida como princesa, pero la situación económica de la familia, empezando por mi padre que era un gran violinista, pero que lamentablemente muchos genios de la música no se administran adecuadamente, y cuando él muere, teniendo yo 17 años, pues todo se colapsa aún más, y nos vemos mi hermano y yo en la necesidad de trabajar en restaurantes en la Ciudad de México, tocando el violín mientras la gente rica, pues comía, o sea, en otras palabras era como música de fondo, y no me da vergüenza decirlo porque todos tenemos un inicio, pero la pobreza era terrible, yo no conozco un ser humano, hermanito lindo Kenneth, que diga, ay, yo amo la pobreza, amo las carencias, y así que bueno que no hay nada que comer mañana, pues hay una, hay unos dos meses, no, yo no conozco a nadie, y yo no me puedo incluir en ese grupo porque yo no amaba la pobreza, yo amaba lo contrario, lo que veía en la escuela, niñas potentosas con carrazos, con caserones, y en mi mentecita juvenil decía, algún día yo quiero tener eso, lo que pasó fue que me descubre un productor de televisión, se me trunca la carrera de concertista clásica, y empiezan a darme, como moldearme, como bebé para empezar a bailar, para levantar la patita, para bailar de todo, para hacer cuchico, y se arruinó mi carrera de violinista clásica, sin embargo, 40 años me sirvieron, y lo digo hoy con todo mi corazón, hermano Kenneth, para poder hoy en Cristo, comparar lo que fue vivir en la oscuridad, en las tinieblas, como esclava total y absoluta del sistema llamado mundo, y el Señor que me trajo de las tinieblas a su luz admirable, hoy tengo la bendición de poderle compartir a mujeres, a hombres, a niños, a jóvenes, lo que fue querer la fama, el dinero, los carrazos, las mansiones, y ahora vivir con paz, y sabiendo que esta vida es bien transitoria, así que esa era Olga llena de ambiciones, de cosas, de esto, quería todo, como muchos niños hoy, ojalá los estén viendo algunos niños, algunos jóvenes que quieren estar en las redes, y que quiero yo muchos likes, y que me voy a tirar de cabeza desde la azotea para que me pongan en YouTube, y yo les digo que todos esos likes, todos esos amigos, son pura fantasía, porque cuando tú necesitas a un amigo real, el único que llega cuando estás bajo cero, es Jesucristo, y es el que llegó a resucitarme prácticamente, hermano Kenneth. Amén, así es, qué bonito lo que cuentas, porque es muy cierto, y más adelante vamos a hablar un poco más de ese testimonio, testimonio, comentabas ahorita que iniciaste tocando el violín, que tu padre te enseñó desde muy pequeñita, ¿verdad?, a ti y a tu hermano con este instrumento, que hasta el día de hoy representa muchísimo, ¿qué significa el violín para Olga Briskin? Bueno, significa a mi compañero eterno, desde los ocho años de edad, junto con mi violín, les caímos en las profundidades del arismo los dos, porque al final de cuentas, desde que pasó el incidente con mi compañero en paz descanse, Juan Gabriel, pues aparentemente se acabó todo, vino la ruina de todo lo que ya comento en el documental de enlace, pero el violín nunca lo solté, de hecho lo quise empeñar, y nadie me dio dinero, me daban veinte dólares por el violín, lo cual tenía un mensaje celestial, ese violín no me lo empeñas, hija, porque lo que tú no sabes es que yo tengo planes de bien para ti, y ese violín viejo, ese viejo violín me va a alabar a mí. Entonces, lo que se me hace maravilloso, y casi no puedo decir que increíble, porque para Dios nada es imposible, el Señor, cuando viene el principio de mi ministerio, que yo no sabía ni de qué se trataba, ni cómo voy a confesar mis pecadores ante el público, me da huevo encha, yo no quiero, cómo van a pensar el público, qué van a decir de mí, porque era esclava del Dios del que dirán. Entonces, cuando me paré por primera vez en una iglesia, me dicen testifique, hermana, pero lo más impresionante es que el Señor me devuelve ese vestido de princesa en todos los conciertos que ahora hago evangelísticos, y me deja mi violín, y ahora me perfecciona el violín para alabar al Señor con música de alabanza, y me pone otra vez el vestido de princesa. Entonces, los bikinis a la basura, las plumas a la basura, el gallinero a la basura, y todo eso que era pura fantasía y pura mentira, se fue al caño de las aguas negras de Las Vegas, y regresó, gracias a Cristo, la princesa que con su violín hoy alaba a su rey. Así es, y justo eso te quería preguntar, ¿verdad? Por aquellas épocas de los setentas que tu carvera comenzó a crecer como la espuma, te presentabas ante miles de personas con tus shows, y los entretenías, y ahora te imaginaste años después igual presentarte ante miles de personas, pero ya no para entretenerlos, sino para bendecirlos, para predicar, para testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo te sientes con todo esto? Ay, hermano, Kenneth, te tengo que decir la verdad, porque el Señor me obliga a decir la verdad. Una mujer ex-cabaretera, ex-parrandera, ex-viciosa, ex-inmoral, jamás te imaginas, ni siquiera en las 20 películas de largometraje que hice, llegué a hacer un libreto en donde predicar el Evangelio. Nunca nadie me lo propuso porque yo misma ayudaba al personaje frívolo, chenchualón, que se vestía ahí con poca ropa, que paraba la trompita. Entonces, ¿qué papel me iban a dar con ese personaje que yo misma fabriqué para hacer dinero? Y lo digo con vergüenza porque ya está perdonado por el Señor. Entonces, de pronto, pues nunca te imaginas, pero en mil años, que esa misma mujer pecadora, corrupta en todos los aspectos, para no ser obvia, por supuesto, nunca te imaginas que va a estar en un púlpito santo, vestida adecuadamente, con un corazón cambiado, porque el Señor me cambió el corazón de carne, y me quedé de piedra y me puso un corazón de carne. Entonces, con ese corazón se extiende hacia el violín, y cuando estoy tocando el violín para el Señor, ni siquiera sé dónde estoy, ni siquiera sé si hay mil, dos mil o dos personas, porque eso ya no me importa. Si no se llena, pues no se llenó, pero con un pecador que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Entonces, para contestar a tu pregunta, Amado Kenneth, nunca jamás me imaginé que la exmujer perdida, frívola, iba un día a proclamar las buenas nuevas de salvación, nunca. Bueno, pero ahí, como lo decías, esos son los planes perfectos de Dios, y en su tiempo, como todo lo va haciendo, y desde pequeña estabas marcada para que ahora fueras de bendición para miles de personas. Como parte de este testimonio, de esa historia de vida, de ese cambio que presenta Olga Briskin, y que ahora le habla a las personas de Cristo, nace el documental Todos Queremos Ver a Olga. ¿Cómo surge esa idea de plasmar en un video toda tu historia, que también no solamente cuando te presentas en las iglesias, sino que ahora a través de un celular, de una computadora, en cualquier parte del mundo, pueden ver tu historia y ser bendecidos? Fíjate que todo empezó precisamente con Enlace Guadalajara. Yo estaba en una iglesia, Filadelfia, una iglesia pequeña en Guadalajara, y me dice el pastor, oiga, fíjese que yo tengo una seccioncita en una televisora que se llama Enlace. ¿Pudiera usted testificar lo mismo que hizo en mi iglesia? ¿Lo puede hacer en televisión? Y digo, ok, era la primera vez que yo hablaba públicamente de mis negros pecados y de mi pasado turbulento y escabroso y todo lo que ya saben. Oh, se imaginan, pues, espero que no se imaginen tanto, pero así era. Entonces, Enlace Guadalajara, me hace una entrevista tan, pero tan profunda, y en donde mi corazón empezó a saltar de gozo, exaltando a mi rey, diciendo, gracias, señor, porque jamás me imaginé que me ibas a tener en una televisora cristiana. Cuando venía yo de todas las televisoras sin menospreciar a ninguna, venía de la televisión comercial, zangoloteándome, y hablando, pues, ahora sí que en albures, en lenguaje nada adecuado. Entonces, cuando viene Enlace, ahí viene toda la bendición que jamás me imaginé. Y este documental, el Señor Jesucristo le pone a mis hermanos de Enlace, Juanita Jonás y mi amado hermano Isaac Cubero, les da la idea, les da la idea, porque cada vez que iba yo a Dallas a una entrevista, pues, sacaba más cosas el Señor, hija, di, ya te perdoné todos tus pecados, no te quedes con ninguno, porque el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Entonces, ahí empecé con Juanita, y ahí en Navidad, y chuchuchú, pero ya en otra etapa. Entonces, Isaac y sus suegros me dicen, oiga, ¿y por qué no hacemos un documental? Dije, ay, ay, qué bobo, es el primer documental, el último que hice fue Friere Frivolote, porque sí, ni lo voy a mencionar, porque no viene al caso, no les voy a dar morbo a algunos, vamos a ver este documental donde la ves que viene. No. Entonces, empezamos a trabajar en equipo, y quedó un producto, ay, hermano Kenneth, sensacional, ilustrado, editado, insertado, con dirección, con iluminación, con una edición impecable, con unos inserts precisos, con tomas increíbles, que sinceramente, yo lo acabo de ver en YouTube, hace dos días, y ojalá, que nos des el enlace, para que la gente lo vea, porque antes estaba, pues, no estaba en YouTube. Entonces, yo por más que lo buscaba en mi computadora, pues, no, no es mi especialidad, pero hace dos días, que yo vi el documental en cuatro partes, ay, hermano Kenneth, me la pasé llorando, las dos horas, que duró el documental, porque, todavía me tengo que pellizcar, a pesar de que ya son doce años, menos los dos años de la pandemia, que estuvimos inactivos, pero son diez años continuos, en los que el Señor sigue obrando, en esta mujer, sigue poniendo su bendita mano, primero me da un nieto, que pensé que nunca me iba a tocar ser abuela, porque ya a esta edad, ¿quién va a pensar en eso? Y de pronto me da un nieto, que ahorita tiene dos años, y en agosto me va a dar una nieta, una nena, entonces digo, Señor, ¿por qué eres tan bueno conmigo, Señor? Señor, yo no hice nada, para merecer tu misericordia, tu piedad, tu amor, pero la buena noticia, hermano, que es que ninguno teníamos, ningún mérito, como para ser alcanzados, por la gracia, inmerecida del Señor, Jesucristo, y si él puso sus ojos, en esta mujer, excavaretera, es porque así le plació, a mi Señor, ¿desde cuándo? desde antes de la fundación del mundo, ya estaba, con un papá judío, judío de sangre, imagínate tú lo que era tener en mi casa, a un señor que me dio la vida, judío, como mi Señor, Jesucristo, con una mujer mexicana, ¿qué clase de combinación era esa? Era combinación celestial, y por ese judío que me dio la vida, aquí en la tierra, mi papá biológico, es que ahora puedo alabar al Señor, y él nunca se imaginó que su hija, 50 años después, iba a alabar al Señor, y eso es lo que más feliz me hace, cuando vi ese documental, dije, Señor, me tiré de cara al piso, digo, Señor, qué bueno eres, porque tanta misericordia con tu hija, a pesar de mí, de mis debilidades, de que tú sigues sobrando, Señor, porque dice la palabra, que aquel que empezó la buena obra, la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo, y eso es lo que hace el Señor, sigue desechando cosas que no le gustan, esta hija, esto no me gusta, pero ahora tengo el que me da convicción de pecado, que es el Espíritu Santo, hija, eso no lo aceptas, hija, esto sí, hija, esto no, Señor, pero me van a pagar bien, Señor, tú tienes Padre que te da todas tus necesidades, y que nunca te ha dejado sin comer, porque mi Señor dice en el Salmo 81, abre tu boca, hija mía, y yo la llenaré, y eso es lo que hace mi Señor, hoy en día sigue obrando. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones, cada vez que cargamos un video nuevo, y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.